Vamos a conocer el Coliseo Romano y algo de su historia. El Coliseo o Anfiteatro Flavio es un anfiteatro de la época del Imperio Romano, construido en el siglo I. Está ubicado en el este del Foro Romano y fue el más grande de los que se construyeron en el Imperio Romano. El Coliseo se convirtió en el mayor anfiteatro romano, con una estructura elíptica de 188 metros de longitud, 156 metros de ancho y 57 metros de altura. Realizado en ladrillo y cubierto con travertino se dividía en cinco niveles. Juegos de gladiadores, batallas navales, luchas con animales. El anfiteatro Flavio, más conocido como Coliseo quizá por la colosal estatua de Nerón que se alzaba en las cercanías, constituía parte del entretenimiento público de la antigua Roma. La famosa expresión latina panemets circenses, pan y circo, resumía todo lo que los gobernantes de la urbe requerían para manejar a la plebe y mantenerla entretenida. Hasta 50.000 espectadores podían albergar este escenario para asistir a las sangrientas diversiones con que los emperadores cortejaban al pueblo. Son muchos los mitos en torno a la lucha de los gladiadores. Si tú, tienes algo de información adicional que desees aportar, estaremos pendientes de tus inquietudes en los comentarios. ¡Suscríbete! 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 Esta es la sección de Viajando y Conociendo el Mundo con Google Mapsers. ¡Suscríbete! 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 Gracias por su visita y su tiempo. No olvides seguirnos en Detodito News.